Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Bayer Leverkusen en el FIFA 16 Chicos tenemos la final de la copa alemana contra el Bayer de Múnich Y todavía estoy recuperándome de la final de la UEFA Europa League, la final que perdimos 2-1 contra el Nápoles Chicos esa final que visteis la mayoría en directo la verdad que fue pues un mazazo Si fue un golpe muy duro para mi porque ya tenía en mente el triplete ya habíamos ganado casi lo más complicado que era la Bundesliga Y nos faltaban dos partidos una final contra el Nápoles y otra final contra el Bayer No ha podido ser el triplete no ha podido ser vamos a por el doblete chicos Se que es muy complicado ganar 3 títulos pero bueno yo lo tenía muy en mente Lo tenía muy en mente me habéis mandado un montón de apoyo la verdad que muchísimas gracias chicos Porque me habéis apoyado un montón y no se me duele perder sobre todo una final directo Si me duele mucho perder una final directo pero bueno así es el fútbol chicos No se por ejemplo Argentina ha perdido 3 finales seguidas y ahí están Hombre un poco lacatombre porque Messi ha dejado la selección Por lo visto Mascherano también se quiere ir, por lo visto Aguero también, por lo visto el Pipita también En Argentina el caso es más dramático pero el caso chicos es que bueno Tenía la idea de ganar el triplete para este final de modo carrera hubiera sido lo mejor de lo mejor Y chicos lo confirmo ya, este es el último episodio del modo carrera del Bayer Leverkusen Si chicos lo comenté en el capítulo pasado, lo comenté en el directo pasado Pero mi intención era ganar el triplete y cerrar esta maravillosa serie Pero bueno al final vamos a terminar la serie con un título o con dos Vuelvo a repetir, por si alguno no se acuerda, el reto de este modo carrera era volver a poner Bueno era poner al Bayer Leverkusen como el equipo más grande de Alemania o los más grandes Yo creo que ganando la Bundesliga y ganando la Copa Alemana ya somos el equipo más grande de Alemania Sin lugar a dudas, por el momento, evidentemente por historia el equipo más grande es el Bayer de Múnich Pero bueno yo creo que el reto si ganamos la Copa Alemana está más que cumplido Pero haber ganado el Europa League, haber ganado el triplete hubiera sido tan bueno Hubiera sido tan final feliz entre comillas de esta serie Pero bueno no ha podido ser chicos y vamos a por la Copa Alemana A ver, como ya sabéis pues están todos muy cansados Pero vamos a poner suplentes, Aran y Genetilita Vamos a poner a Tragos que titular, aunque no sé si... No, vamos a poner a Berleno, sinceramente confío más en Berleno Y no jugamos un título, así que vamos a ver Ponemos a Jetpack chicos, esto como sabéis en la Copa Y en la Copa vamos a poner a los suplentes y titulares entre comillas Vamos a poner aquí a... a ver quién ponemos Vamos a poner a Williams Porque Pereira está muy cansado Vamos a poner a Josep Martínez por Belarabi Kevin Calza va a ir fuera Va a entrar Kramer, Christopher Kramer No sé si jugará a Ryan Gold, no No va a jugar a Ryan Gold, lo siento por él Y no sé si convocar... no sé si poner a Subaret Vamos a poner a Subaret chicos, lo siento Bamboa desconvocado Ya sabéis que es la Copa Alemana Y en la Copa Alemana pongo a los suplentes Pero bueno, vamos a intentar ganar la Copa Alemana Con lo que hemos... con la idea de siempre chicos Copa, suplentes, Liga y Champions, titulares Ya está, vamos a ir con nuestra idea hasta el final Y a ver, a ver, a ver No pongo a Dragowski porque a Dragowski creo que ya es jugársela demasiado ¿Vale? O sea, una cosa es poner a los 10 jugadores de campo suplentes Pero poner el portero ya es jugársela mucho Bueno, vamos a ver, a ver, a ver a quién más ponemos No sé si poner... vamos a poner a Chillerito de delantero centro Caldes convocado No sé si convocar... es que Wendry está muy cansado, ¿eh? Y Toprak también Vamos a convocar a Yuna Tantá No sé si convocar a Success, la verdad ¿Lo convocamos? Es que tampoco tiene mucha velocidad Es que 87 tampoco es mucha velocidad, hay que decirlo claro Es decir, 87 es verdad que es muy veloz Pero por ejemplo no tiene mucha aceleración 84 tampoco es tan tan veloz En agilidad tiene 75 En regates tiene 74 No es un jugador precisamente muy agilidoso Pues chicos, lo siento, pero Success es desconvocado Yo voy a dejar la cosa así, sinceramente Prefiero tener a Kevin Kahl con esto A no convocarlo Por ejemplo, imaginaos que vamos perdiendo Pues yo creo que meter a Kevin Kahl y a Belarabi con esto Es mejor que no tenerlos realmente Así que voy a dejar la cosa así Voy a dejar a Lars Bender que tampoco está tan cansado Subarea, Papadopoulos, Jetpack, Ostunali, Berleno Josef Martínez, Chicherito Hernández Williams, Kramer, Kalanoglu Bueno Chicos, que sea lo que Dios quiera Vamos a quitarle los chubascos Bueno, en realidad que sea lo que nosotros intentemos luchar por ello Es decir, vamos a intentar luchar por ganar Evidentemente por ganar este doblete Estoy tocado todavía por lo de la final de la UEFA Europa League Pero la mayoría me habéis dicho Tío, ya está, tranquilo Anímate, te queda otro título Te queda la Copa Alemana Y en una temporada Donde hemos fichado prácticamente jugadores normales Yo creo que el fichaje más top, entre comillas Ha sido Josef Martínez Imaginaos Es decir, no hemos tenido fichajes top tampoco Bueno, el fichaje más top, sin duda alguna Ha sido Iñaki Williams Jugador que ha jugado muy poquito Porque no me ha gustado demasiado En fin, final en el Olympia Stadium Que yo creo que este estadio Es un estadio real, ¿no? Es decir, aparece como predeterminado Pero creo que el nombre real es otro No me acuerdo Porque yo me acuerdo de haber jugado la final de la Copa Alemana En el FIFA 15 Y en el FIFA 16 Con Kevin Izzo y Kevin Iño En este estadio En fin, como vemos Los caminos han sido parecidos Yo he jugado contra el Wolfsburgo Bueno, su camino ha sido un poco más complicado La verdad Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Pero bueno Nosotros también nos ha costado Ganamos el Wolfsburgo en penaltis Y no es un equipo fácil el Wolfsburgo Bueno, pues chicos Nada Hay que animarse Hay que animarse Me hubiera gustado ganar el triplete Evidentemente Y encima lo hice en directo La verdad Que es un directo que hice en HD Por si quieres verlo Pues el directo está en HD Porque hay gente que A lo mejor no quiere verlo resubido Porque está en 480 Que 480 Para mí es una buena calidad Pero bueno Que sea La verdad que está en una muy buena calidad El directo Así que quien lo quiera ver resubido Lo tiene ahí, ¿vale? Me llevo un chasco muy grande El final del directo Prácticamente lo hice En piloto automático Porque estaba No sé Como cuando Messi pierde una final Que se queda mirando al horizonte Sin motivo alguno O sea, se queda mirando Como diciendo ¿Por qué he perdido la final? Es que perder una final, chicos Es algo que te deja tocado O sea En la realidad es peor Porque pierdas una final de Champions Ya entiendo lo que siente El jugador del Atlético Ya lo entiendo, de verdad Y no sé Perder una final en el FIFA También Te deja tocado A mí realmente Me dejó bastante tocado A la general del Europa League Porque de verdad Este es el último capítulo Este es el último partido Que hagamos con el Bayern Leverkusen Y Al menos en este FIFA 16 En este modo carrera ¿Quién sabe si en el próximo FIFA Haré un modo carrera con el Leverkusen? No lo creo sinceramente Pero bueno Nunca se sabe En fin Me hubiera gustado ganar el triplete Pero que se le va a hacer, chicos Ojo al equipazo Que tiene el Bayern de Munic Paul Pogba Thomas Miller Riveri Arturo Vidal Robben Sebastián Rode Bernat Benatia Jack Javi Martínez Fili Lam Y Manuel Neuer Tienen un equipazo Y nosotros vamos con los suplentes, chicos No la jugamos demasiado Lo sé Pero bueno Hay que jugar, chicos Los partidos están para jugarlos Y las finales están para ganarlas La pelota que lleva, chicos Suárez Suárez para Papadopoulo Chicos, comenzó la final de la Copa Alemana Pelota para Christopher Kramer Viene Kramer Kramer con el blanco Viene Christopher Kramer Kramer con el cuero Kramer que busca el pase Kramer se la van a quitar Vale, vale Fallo mío Porque me fui demasiado La pelota para Arturito Vidal Alturo Grande, grande, grande Jetback Sacaba la batería Tranquilos, tranquilos Vale, la pelota de Papadopoulo Viene Papadopoulo Papadopoulo La sacaste muy mal Bueno Algo es algo Algo es mejor que nada La pelota para Lars Bender Viene Lars Lars que sigue Pelota para Suárez Suárez que sigue Si quiere meter por dentro Tira la diagonal Tira la diagonal Suárez Oh, vamos Me gustó Me gustó muchísimo Viene Kalhanoglu Perfecto, Hakan Perfecto, Hakan Kalhanoglu Oh, bien, bien Oh, bien Madre mía Genial, chicos Me gustó Me gustó Pégale Uh, bueno, bueno Primer aviso, chicos Del partido Primer aviso que yo veo Bastante bien O sea, sigue un tiro que Ha sido bastante desviado Pero es un aviso Bastante desviado, diría yo Yo pensaba que fue más cerca Pero bueno Le va a sacar Manuel Neuer Pelota para Juan Bernat Del ex del Valencia Yo no sé qué le pasa A los laterales del Valencia Pero son muy buenos No sé Jordi Alba en el Barça Bernat en el Bayern No sé Tienen laterales muy buenos En el Valencia En la pelota Vale, vale Nada, falta, chicos Uh, cambios para la segunda parte En caso de perder En caso de ganar No lo tengo muy claro Pero bueno Uno que sí tengo claro Pelarabi La cosa es por quién Ojo La pelota al arco para William Madre mía, William Le comió la espalda Se la comió Se la comió Viene Williams Viene Williams Viene Williams Uh, madre mía Williams Ay, ay, ay Pégale, pégale, pégale El palo Williams Pierde por línea de fondo Saque de banda Para el Bayern Leverkusen Se la va a sacar Suárez Suárez El ex del Crystal Palace Viene Lars Bender Bender que sigue Bender para Kramer Kramer para Suárez Suárez con el balón Viene lateral izquierdo Del Bayer Leverkusen La pelota al arco para Kalja Nulu Viene Kalja Viene Kalja Kalja Que sigue Kalja Que se va Uy Fuera de juego Sí, ¿verdad? Ay, no No fuera de juego Ay, ay Madre mía No, fuck this shit Casi la tenemos Casi la tenemos Estaba solito No sé si era Kramer O era Chillerito Javier el Chillerito Hernández La pelota para Josef Martínez Cuero Para el Leverkusen Ay, 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 ay Me gustó, me gustó, me gustó Pégale, vender Madre mía La manopla de Neuer Chicos Estamos metidos Completamente en el partido Si hubiéramos jugado así La final de la De la UEFA Europa Madre mía Otro gallo hubiera cantado La va a sacar Kalja Nulu Kalja para Josef Martínez Viene Josef Josef con el puro Viene Josef Martínez Viene Uy, se la quinta a Josef Grande Kalja Nulu Ahí en la cobertura Ay, arrepítelo, por favor Eso es falta En mi pueblo El árbitro El árbitro de mi pueblo Pitaría falta Bueno Vamos a sacarla Así, ¿vale? Podría sacarla en corto Pero vamos a picarla, ¿vale? Que a nosotros nos gusta Sacar faltas así ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! Aquí William Sext En el Atlético Y vamos a levantar En el marcador Sacar faltan Uno Que nos ha dado Un pase impresionante Bueno, que le ha dado Un pase impresionante A Iñequi William Y por cierto A la celebración Me ha dado un golpe aquí Justo en la parte Donde a veces te da Y se te queda La mano medio paralizada Pues me acabo de dar un golpe Sin querer A todos en el colegio Nos han hecho esto Y me acuerdo que de pequeño Decían Te voy a dar un golpe aquí Y tal Y dolía un montón Pues ahora mismo me está doliendo un montón Bueno, chicos Pero da igual El gol Más o menos está Aliviando el dolor Chicos ¡Perfecto! Gol de Iñequi Williams 1-0 Lo merecíamos Y se lo merecía Iñequi Se lo merecía Iñequi Williams Chicos La pelota Del Bayern de Múnich Cuero Que lleva el equipo De Carlo Ancelotti Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Bien, chicha! Me encantó Me encantó, chilladito Me encantó como lo buscaste Me encantó como lo buscaste ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ay! Lástima, tío Me podría ver Bueno, en fin Que se le va a ser muy buena Muy buena, chicos Me está gustando Me está gustando Como estáis entrando el partido A pesar de haber perdido Una final de UEFA Europa League Lo estamos encarando genial Por cierto Me he dado cuenta de una cosa Y es que la cámara se ve como Me deja un poquito No sé Creo que se me ve un poco más ¿Vale? Un momentito Ahora mejor Es que veía que había un hueco Por encima de mi cabeza Que decía ¡Hostia! Pues no sé Se me ve como Como menos ¿Vale? Y quiero que se me vea un poquito más Por todos Porque hay gente que quiere ver mis reacciones ¡Ojita! Pelota al Bayern No me quiero distraer No me quiero distraer Porque así vino el gol Del ¡NAPOLESGOL! Es la primera que tienen en todo el partido Chicos Es que yo explico colores Es la primera que tienen en todo el partido ¿A quién me lo puede explicar? Es No No sé si sea la primera Es que es La primera llegada de todo el encuentro Centro de Robben ¿Qué le pasó a Stunali? ¿Ostunali qué te pasó? Mete el Bayern De Múnich Es que es increíble Hemos tenido nosotros muchas más ocasiones Y quién metió Por cierto Metió Paul Pogba Que le pega genial Ostunali ¿Qué fallo a Ostunali? Vale que es muy bueno Te ganó a Ostunali Pero defendiendo a Ostunali Ese era el único fallo que tenía con él Era el único fallo que tenía con Ostunali Era que su asignatura pendiente Porque es evidente Él no es lateral derecho Es defender Madre mía El huecaso que le dejó a Paul Pogba Empata la final El El Bayern de Múnich Me ha dejado tocado el gol Pero no hundido Es lo que importa La pelota de Suárez Suárez que sigue Viene Calhanoglu Pelota para Kramer Kramer que sigue con el balón Le presiona por Pogba Paul Pogba que no logra Quitarle el balón a Kramer Pelota para Las Bender Bender con el cuero Bender para Suárez En fin Nos ha costado meter el gol Y ellos en una llegada que tienen La meten Perfecto Viene Calhan La para Manuel Neuer Chicos es que Lo que tienen ellos Y lo que no tenemos nosotros Es eficacia Justamente dos finales que tenemos Y Y no tiramos de eficacia Tío de verdad Es que me cabrán muchísimo Que ellos tengan una Y la metan Va Kramer La para Manuel Neuer Bueno Eso nos pasó en la final del Europa Que tuvieron dos ocasiones Y nos ganaron En fin Las finales están para ganarlas Da igual si el rival Tiene una ocasión Y la mete Y nosotros tengamos 10 Y metamos una también Porque En fin El fútbol es así No gana el que las tiene Sino el que las mete Es algo que llevo diciéndote hace tiempo Y que se aprende más en el FIFA Porque en el FIFA es En el juego donde más Puedes tener ocasiones Que ellos tienen una Oh Ey No la quería pasar Tío que fallo La quería pasar a Lars Bender Que estaba desmarcando Se saque para nosotros Bueno El FIFA es Sin duda alguna De los juegos Que más te enseñan En que tienes que aprovechar Las que tienes La pelota A ver Bien 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 Bender La pelota para Suárez Viene Suárez Suárez que sigue Suárez para Kramer Uy Vamos Chicha Pégale Chicha Fuera Chicos Las estamos teniendo De todos los colores Las estamos teniendo De todos los colores Lástima De verdad 7 tiros y ellos 1 Es que me ha cabrado mucho Me ha cabrado mucho Que ellos hayan tenido una Y la hayan metido Pero bueno Es lo que hay De verdad Es lo que hay Es que en una final Me cabrea más Me puede cabrar en un partido de liga Pero me cabrea más En una final Ay 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 Se le quita por el pos Bachillerito La pelota del Bayern de Múnich Cuero Última para el equipo Carlo Ancelotti Pelota de Thomas Müller Bien Ostunali Si hubieras hecho eso Cuando iba a rematar Paul Pogba Tu hubiera De verdad Todo hubiera cambiado Tío Estaríamos ganando perfectamente Bien papado Pogba Se va a acabar ya La primera parte ¿No? Ay Fuera de juego Tío Es que Chicherito También es que es tonto Tío ¿Por qué se desmarca así? En fin Perdona Chicherito Tú sabes que yo te quiero mucho Pero ese desmarque De verdad que fue para Para darte No Son bromas No A Chicherito se le perdona todo Chicha Adiós Como le dicen algunos Chicos nada Se acaba la primera parte Que lástima Tío Que lástima De verdad Es que han tenido una En todo el partido Tío Es que de verdad Esto es para 65 de posesión 7 tiros 5 a puerta Un gol ¿Vale? Diréis Bueno no está mal El Bayern Un tiro Una ocasión Un tiro a puerta Bueno Un tiro Un tiro Un tiro a puerta 35 de posesión Un gol Ya está Ya está Lo que ha hecho el Bayern En todo el partido Que no han hecho nada No han hecho nada Hemos hecho todo el partido Nosotros De verdad creo que es De los partidos más claros Que estamos teniendo En serio La primera mitad Yo creo que de las mejores Primeras mitades Que hemos hecho En todo este modo carrera En fin La pelota De Josef Martínez Nada La recupera el Bayern No es que ahora Va a tener otra el Bayern Nosotros Pues no sé Qué va a pasar al final La pelota del Bayern de Múnich Oh grande Nah Es que de verdad chicos Esto es algo que puede conmigo Por eso digo que Hay partidos Que puedo ganar fácilmente Y alguno me dice Sube la dificultad Que por cierto Está leyenda Yo no puedo subirla más Es decir No intento subirla Y me sale a principiante ya Aficionado o algo así O sea que no No puedo subir más La dificultad Pero es que luego Estas cosas de verdad Que bueno En fin Para qué comentarlas ¡Eh! Árbitro Por favor Amarillo Amarillo Porque cortó el poco Levante a Tostunali Tío No seas tonto Ay ay Dios Se ha perdido un minuto En que el Tostunali Se ha levantado La pelota de Bender Viene Tostunali Viene Iñaki Williams Viene Williams Williams con el balón Pelota para Christopher Kramer Kramer que sigue Pelota para Bender Viene Bender Bender que sigue Bender para Christopher Kramer Uy Vamos ¡Ay madre mía! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Golazo chicos! Iñaki Williams 2 a 1 ¡Madre mía! ¡Cómo caracoleo despacito! Con Cana Con Serenidad Josef Martínez Que en vez de 10 ¡Joder! ¡Relazo! ¿Y cómo se metió ahí después? Iñaki Williams ¡Qué golazo chicos! 2 a 1 Me he vuelto a animar Me he vuelto a animar ¿Por qué no chicos? Estaba muy carado Porque sinceramente dije Madre mía Es que Me huele que van a meter Me huele que van a tener En otra ocasión Y la van a meter Bueno chicos Remontamos en este caso Del 1 a 1 Pasamos al 2 a 1 Nos volvemos a poner Delante en el marcador Por cierto Iñaki Williams Que ha metido solo 2 goles Y han sido en una final De momento el mejor El mejor de la final Para mí está siendo Iñaki Williams Pero es que Josef Martínez Chicos de verdad Me da lástima Una de las cosas Que de verdad Me da lástima Terminarse en modo carrera Es terminar en modo carrera Y no aprovechar más A Josef Martínez Porque es un jugador Que si lo llego a tener Desde el principio Otro gallo cantaría O sea me imagino Si llego a tener A Josef Martínez En la Champions Es que Hubiera sido otra cosa Hubiera sido otra cosa Porque la Champions Se lesionó a Belarabi Y claro Perdimos muchísimo ahí Pero si hubiera tenido Josef Martínez De verdad es que Es que otro gallo Hubiera cantado Vamos Yo lo vi Yo te vi Yo te vi Yo te vi Vamos 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 chicha Ay chicharito Tío que flojo Le pegaste tío Vale en corner ¿No? No saque de banda Saque de banda Que grande chicha Ay que pena de verdad La pelota para Williams Viene Williams Williams para Ostunali Ostunali para Bender Uy Muy bien Viene Josef Uy Es que lo de Josef Martínez Es que Por cierto El suscriptor me comentó Y me dice Yo fui el que te recomendó A Josef Martínez Ahora mismo Ahora mismo Te doy gracias Porque el fiche es de Josef Martínez A lo mejor me lo habéis recomendado varios Pero bueno De verdad Gracias a los que me habéis recomendado Josef Martínez Porque es que Me lo dijo Me dice Es el nuevo Hama Me lo dijo en el propio vídeo O sea me acuerdo del directo que hice Y El directo de invierno Me dice Fiche Josef Martínez Porque es el nuevo Hama Me acuerdo que me había sobrado un poco de No sé A lo mejor 3 millones o algo así Me sobraban Y dije Pues voy a pichar otro jugador Por tenerlo de recambio Que faltó en la Cámara de Acer Y no pitan nada Bueno El caso es que ha sido un fichajazo De verdad Un fichajazo Yo no sé Que hubiera sido nuestro equipo Si Josef Martínez Lo digo completamente en serio La pelota para Williams Viene Williams Williams que No ha hecho nada en toda la temporada Y lo está haciendo ahora Viene Iñaki Viene Iñaki Ay que pena tío Vamos Bien bien chicos Tranquilos Tranquilos No tenemos prisa No tenemos prisa Ellos si tienen prisa Nosotros No tanta Pero bueno Vamos a intentar meter el gol Evidentemente Viene Williams Viene Williams Uy Madre mía Con que peligrito Con que peligrito fue ese Tiro Minuto 72 No van a haber cambios No van a haber cambios Por el momento Vamos Me está gustando como va el partido Me está gustando como Están jugando los 11 Que tenemos en el campo Lo cual es bueno Viene Kramer Jetback Chicha Uy Que peligro Están teniendo nuestros disparos Chicos Perfecto Hay que sacarla Ay Hay que ganar esos Esos balones divididos Son los que hay que ganar Chicos De verdad Porque de las pocas ocasiones Que le llegan Son en esos balones divididos Viene Douglas Costa Ojito porque el centro Va a ir con peligro Porque la vas a entrar Posiblemente Bien 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 Me está gustando muchísimo Arriba compañeros Arriba compañeros Bien Bien Joseph Uf Con que peligrito Con que peligrito fue ese pase Pero bueno Bien Bien Vamos chicos Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Uy madre mía Uy madre Te dije que se la pasaras Al que estaba tan Bueno En fin Al menos Hemos sabido sacar El balón jugado No van a haber cambios No van a haber cambios Al menos por ahora Viene el Bayer de Múnich Cuero de Paul Pogba Paul Pogba para Philippe Lamb Viene Philippe Lamb Lamb con el cuero Lamb para Douglas Costa Douglas Costa con el cuero Cuidado con Costa Tenemos un problema Con los centros Que vienen del rival Porque siempre nos metan así Ay Fuera del juego Dios santo Es que fue decirlo Y fue ocurrir Es decir chicos Nosotros podemos defender bien A los jugadores Cuando viene el balón en jugada Y quieran entrar Pues no sé Balón en raso Pero cuando se entre el balón Es una lotería Es una lotería De verdad Si rematan bien Y nos meten gol Yo acá y no puedo hacer nada La voy a poner en cortito ¿Vale? Porque sé que podemos Mantener la pelota Y ese es el objetivo Mantener el balón Bien 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 Ay Que espera Me sé que ibas a llegar Tío Bueno No pito falta No pito nada Ay Fuera de juego Eh Fuera de juego Por favor Carlos Encherotti Que estaba protestando Porque sabía que eso Era fuera de juego Y quería que siguiera la jugada La pelota de Bender Viene Bender Bender para Suárez Suárez que sigue Viene el ex lateral Del Crystal Palace Uy Madre mía Bien Bien Suárez Ay Ay tío Por favor Chicos Es que se pone nervioso Se pone nervioso Justamente cuando No debería ¿Vale? La pelota Del Bayern de Mio Grande Papado Paulo De verdad Grande Que final de temporada Se está haciendo Papado Paulo De verdad Que final de temporada Me está gustando muchísimo Papado Paulo De verdad Ahora me arrepiendo un poquito A ver no lo haberlo puesto Bien De no haberlo puesto En la final de Europa League Pero bueno En fin Es que esto Son cosas del fútbol Hay veces que Le hubiera gustado poner Otro jugador Oh Grande 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 Iñaki Grande Iñaki Williams Pelotazo y para arriba Es que No podemos hacer nada más Oh Madre mía Nos ha salido bien y todo Ay La recupera el Bayern Nada Esto está acabado Si sabemos defenderla Está acabado Está acabado Chicos Ganamos la Copa Alemana Chicos Con dos Con un resultado De dos a uno Los dos goles Iñaki Williams Al final Completamos el doblete Me duele muchísimo Lo vuelvo a repetir Haber perdido la final De la UEFA Europa League Pero chicos Mejor un doblete Que nada Realmente de tres títulos Que nos hemos jugado De tres títulos Hemos ganado dos Y dos contra el Bayern De Múnich Que no hemos tenido De competidor De competidor De un equipo débil No, no, no Ha sido de De los dos O de los tres Mejor equipos Bueno De uno de los tres O dos mejores equipos De Europa Porque para algunos El Bayern es el mejor Equipo de Europa Para algunos es el segundo Para algunos es el tercero Pero está entre los tres Mejores de Europa Chicos Y bueno Ganamos este título Hemos ganado un doblete Que mejor manera De finalizar la serie Que ganando dos títulos La verdad Que cosa que hice Con el Everton También Que con el Everton Gané la Premier League Y gané la FA Cup Y bueno La verdad Que fue un buen Final de serie El reto del Everton Que por cierto Ahora se ha reanudado La serie Porque ahora la serie Quiero que termine Ganando la Champions O ganando los títulos Que no hemos ganado Con el Everkusen No va a ser así Con el Everkusen Este es el final Definitivo de la serie Esta serie No va a volver De ninguna manera Es decir Que este ya es El último capítulo El reto Lo vuelvo a repetir El reto Era llevar al Everkusen A lo más alto Bueno Lo más alto no Es decir Lo más alto Era llevar al Manchester United A ganar la Champions A ganar todos los títulos Pero el reto Del Bayer del Everkusen Era hacerlo Un grande de Alemania Cosa que no era El Bayer del Everkusen No era un grande de Alemania Pero no hemos ganado La Bundesliga Y la Copa Alemana Si hubiéramos ganado Europa League Hubiera sido un puntazo Si hubiera sido un puntazo Pero lo importante Era ser un grande De la Liga Alemana Y lo hemos conseguido Realmente lo hemos conseguido Hemos ganado un doblete Hemos ganado dos títulos Muy importantes en Alemania Ya que son Los dos títulos Que se juegan en Alemania Que es la Bundesliga Y la Copa Alemana Y los dos contra el rival Más poderoso Sin duda alguna De Alemania En la final destaco Sinceramente la actuación De Iñeki Williams Que ha estado a la altura Sinceramente me sorprendió Muchísimo como juega Iñeki Williams Y bueno No hice cambios Porque creo que También estaba pensando Y dije Hostia como hagamos cambios A lo mejor imaginaos Que metamos más jugadores defensivos Pues a lo mejor Me empata el Bayer Y nos vamos muy mal A la prórroga Por eso tampoco hago los cambios Pero bueno Ganamos la final de la Copa Alemana Dos títulos chicos Doblete Que mejor manera De finalizar la serie Es que hemos hecho un partidazo Es que yo creo que Es de los mejores partidos Que nos hemos hecho Contra el Bayer Contra un rival muy grande 11 tiros a puerta 3 en total Es que ha sido una bestialidad Vamos a ver las estadísticas Williams el mejor Sin duda alguna Asistencia de Josef Martínez Y de Calhanna Blue Partidazo chicos Sinceramente De Williams Hice un partidazo Pero sin duda alguna Destaco muchísimo El fichaje de Josef Martínez Es que ha sido un fichajazo chicos Ha sido un fichajazo Josef Martínez Yo creo de verdad Que lo que ha marcado Esta temporada Han sido No los fichajes de verano Sino los fichajes de invierno Esos han sido los fichajes Que ha marcado la temporada Sin duda alguna Porque antes de invierno Nos iba un poco mal Nos iba bastante mal Porque nos atragantábamos muchísimo Terminábamos muchos partidos 0-0 1-0 Y nos iba muy mal Pero desde que reforzamos en invierno El equipo es otro Es otro equipo Bueno pues nada Vamos a entrenar a Josef Martínez Aunque Bueno Josef Martínez O Tuna Lígeros que están aquí Aunque realmente ya no se falta En fin Yo creo que es hora de Mejora una Es que que crack Es un pedazo de crack De verdad Si tuviera más definición Es que sería titular Sin duda alguna En fin Me da pena dejar el modo carrera Lo admito Me da mucha pena Dejar el modo carrera Porque tenemos un equipazo Y pienso que si siguiéramos otra temporada Ganaríamos la Champions Lo digo así de claro Es una lástima terminar Sin un título europeo Porque Era uno de los Retos que yo tenía en mente También ganar un título europeo Porque yo creo sinceramente Que cuando ganas un título europeo Ya si que eres grande Ya da igual que hayas ganado Muchas ligas Que ya eres grande Por ejemplo La Juventus Es un equipo muy grande Es verdad Pero como no ha ganado Un título europeo En algunos años Pues claro No lo toman como un top Por ejemplo Como al Bayern Como al Barça Como al Madrid Hasta que no ganas un título europeo No te consagras Como el Sevilla Que ya lo toman como un grande Pues bueno Para mi un título europeo Te termina de ser grande Pero hemos ganado un doblete Que son dos títulos Muy pero muy importantes Y bueno Quería mirar el informe de plantilla Juegos juveniles Que se quiere pirar Pues que se vaya No pasa nada Bueno pues nada Vamos a mirar el informe de plantilla Vamos a analizar La temporada de los jugadores Sé que el capítulo Va a durar bastante Pero bueno Quiero que repasemos Toda la temporada Toda la temporada Porque este es el último episodio Y quiero repasar Todo lo que ha pasado en la temporada A pesar de que Estos últimos capítulos Los he hecho en directo La verdad que creo que De los seis últimos Cinco o cuatro Han sido en directos Sé que mucha gente Me está diciendo Tío ¿Por qué ahora Te has pasado los directos? Bueno porque sinceramente En el final de la temporada Pues me ha estado gustando Hacer los directos Porque han sido directos Interesantes En el principio Me gusta hacer Vídeos normales Pero en el final Me gusta hacer Pues directos Ahora me ha estado gustando bastante Y tengo bastante interacción Con ustedes Bueno pues nada La temporada de Berlán No me ha gustado muchísimo Creo que Quitando el gol Que le hizo Paul Pogba Que tampoco tuvo mucha culpa A mí me ha gustado mucho Berlán La verdad que se ha hecho Pues no sé Una temporada muy buena Le daría un 8 Sinceramente Gamboa pues me ha encantado Sinceramente Lo poco que ha jugado Sinceramente me ha gustado muchísimo Ha aportado muchísimo Lateral derecho De verdad es que Su fichaje era necesario Era necesario Porque no teníamos Lateral derecho Recordad que Jetback Al final jugué con él De lateral derecho No me gustó nada Jugué con Castaña No me gustó nada Ostunali lo puse De lateral derecho Pero claro No sabía defender Solo sabía atacar Pero me lo hizo muy bien Gamboa De verdad Fichaje más que necesario Toprak me lo hizo bastante bien La verdad No tengo ninguna queja Le daría un 8 Temporada buena de él Tampoco ha sido sobresaliente Porque ha tenido algún fallo Que otro Pero yo le daría un 8 con 5 Papadopoulos Pues me ha gustado El final de temporada Al principio no me gustaba tanto Lo veía muy lento Pero bueno Me ha gustado mucho Lo que ha sido Pues sus últimos 10 partidos Me han gustado Papadopoulos Wendel sin duda alguna Le daría un 8 Un 8 y medio Un 9 Pero me ha gustado muchísimo Quizá le ha faltado Un poco más de protagonismo En ataque De hecho Le he echado muy en falta En ataque sinceramente A Wendel Pero muy bueno la verdad Yo creo que si siguiera Otra temporada Pues lo haría mejor Porque ha mejorado mucho Sinceramente Kevin Kyle Pues le daría un 9 Porque me ha encantado Su temporada de verdad Que pena que no os hice caso Algunos O sea si os hacía caso Pero me decíais Tío pone Kevin Kyle Que es muy bueno Tal y tal Pero de verdad Me hubiera gustado ponerlo Un poco más Pero bueno También es que se lesionó Un tiempo y tal Pero bueno Me ha gustado muchísimo 8 con 5 No le daría un 9 Sinceramente 6 goles Que está bastante bien Lars Bender 9 Es que sin él Sinceramente no sé Si hubiéramos llegado A la final de la Europa League A final de Copa Y a la final Y bien Y bien a la final De la Bundesliga Que llegamos Empatados con el Bayern Si no mal recuerdo O sea llegamos Y teníamos que ganar Dos partidos Pero bueno Me ha gustado mucho Lars Bender Le daría un 9 Sinceramente El centro del campo De lo mejorcito Kalhanoglu Un 9 Es que me ha encantado Kalhanoglu Muy protagonista En la Europa League Me ha encantado 9 le doy Y ha mejorado muchísimo Es que fijaos Lo que tiene precisión de falta He metido tantos goles de falta Con Kalhanoglu Sinceramente Mateus Pereira Le doy un 9 Me ha encantado Mateus Pereira Me hubiera gustado Que hubiera jugado más Pero bueno Que se le va a hacer Es muy bueno Es que es muy bueno Mateus Pereira De verdad Me ha mejorado 5 Es increíble Lo de Mateus Pereira Chicherito le doy un 8 Porque tampoco Me ha gustado Es verdad Pero no lo he visto Tanto como yo hubiera querido O sea Si hubiera metido 20 goles En Bundesliga Pues te digo Oye Lo he hecho bastante bien Pero no me ha gustado tanto Lo he visto muy poco Protagonista De Chicherito Hernández Le he echado en falta Su gol He echado en falta Al gol de Chicherito Me han metido más goles Mateus Pereira Calajano Lu Bender Cal Que los Chicherito Por ejemplo Fijaos Calajano Lu Lleva más goles Que Chicherito Verdad que Chicherito Ha jugado menos Pero Ah no 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 Perdón Tiene un gol menos Que Chicherito Pero bueno El caso es que Pensaba que llevaba más goles El caso es que Chicherito Hernández Pues no sé Le echaba en falta Su protagonismo En ataque Belarabi 9 y medio O sea casi 10 Porque es que me encanta Belarabi Es que sin él También es un factor muy clave Porque gracias Cuando se recuperó de la lesión Fue cuando despertamos Liga y en todo Me encantó Sin duda alguna Qué pena que Tenga poco gol Pero me encanta Belarabi Es que es un jugador De verdad es de otro planeta Es que para mí es un Messi En el juego Es un Messi en serio Dragoski no me ha gustado Le doy un 6 Un 6 Sinceramente a Dragoski No me ha gustado demasiado Podéis dejar vuestras notas En los comentarios No lo he comentado Pero lo podéis dejar En los comentarios En las notas Que le queréis dar A los jugadores esta temporada Los que hayáis visto Claro Dragoski no sé Lo he visto poco seguro Dos porterías imbatidas De 7 partidos No me ha gustado nada Sinceramente De los 3 partidos Que ha jugado en Copa Ninguno ha sido imbatido Ni en Bundesliga Solo 2 en Euroliga Sinceramente Y no me ha gustado demasiado Dragoski Muy poco seguro ¿Debería haberlo entrenado? ¿Debería haberlo entrenado? Pues sí Pero no lo hice Y eso también tiene mucho que ver Jonathan Ta Pues le doy un 8 Me ha gustado muchísimo Jonathan Ta No hay mucho que comentar Es lo mismo que Toprak Ostunali le doy un 8 Un 8 Sí Porque quiera que no Ha jugado la mayoría De los partidos En una posición En la que no es la suya Ha mejorado en defensa Por curiosidad Sí, ha mejorado en intercepciones Oye, cosa que está bastante bien ¿Qué queréis que lo diga? Ha mejorado en robos Ha mejorado también Ha mejorado 7 en robos Claro, porque también Lo he estado entrenando y tal Me ha gustado Ostunali La verdad O sea, en una posición Que no es la suya Lo he hecho bastante bien Ryan Goal Le doy un 8 con 5 Me ha encantado Vino por Mehmedi Me da pena dejar esto En modo carrera Porque de verdad Son tan buenos Los jugadores que tenemos chicos Me plantearía seguir otra temporada Pero es que ya no tengo tiempo Ya quiero dedicarle todo este tiempo A las miniseries Todo el tiempo que queda Hasta que salga el FIFA 17 Bueno, me ha hecho bien Ryan Goal De verdad Lo poco que ha jugado Me ha encantado Josep Martínez le doy un 9 con 5 Es que de verdad Este jugador Me ha solucionado tantos partidos Es que han sido Los 4.800.000 Más Jeffries Mejor invertidos De todo el FIFA Es que de verdad Ha sido un jugador buenísimo Si tuviera más definición Ya sería la hostia Pero es que de verdad Qué jugador En las segundas partes Es que era como tener A un rayo Era como tener un rayo En la segunda parte Qué crack De verdad Qué crack Es que me he enamorado Me he enamorado de él Christopher Kramer Pues le doy un 8 Me ha gustado Pero tampoco es que haya destacado demasiado Pero me ha gustado Christopher Kramer Kierlin le doy un 8 Me hubiera gustado Que hubiera destacado un poquito más Pero bueno Para saber lo poca velocidad que tiene Pues le ha hecho bastante bien Kierlin Leandriño pues 12 de media What the fuck No había visto eso Ha mejorado 12 de media Leandriño Y ojo Que se lesionó 2 o 3 meses Y se perdió el final de temporada Pero hostia Madre mía 6 en agilidad 10 en centros 3 en definición 10 en regates Madre del amor hermoso Por un milloncito Chicos fichando Ya está El fichaje recomendado por Kierlin Es Leandriño Muy bueno además Que es muy bueno Leandriño Tiene definición Tiene regates Tiene velocidad entre comillas Y mejora un montón 12 de media Sin duda alguna Ha sido la revelación De la temporada Isaac Sussex No me gustó mucho Sinceramente no me gustó mucho Isaac Sussex Creo que pudo ser lo mejor Pero ha jugado bastante Para lo mal que lo hizo Entre comillas Timothy Castagne No me gustó nada Por cierto Le doy un 6 a Sussex Que me gustó un poco Pero algún partido Lo hizo bien Pero no me gustó La mayoría Y Castagne no me gustó Le doy un 5 Pero por salvarle Porque algún partido Lo hizo bien Pero no me gustó nada Castagne Parece que tiene 60 En velocidad En vez de 80 Iñaki Williams Pues le doy un 7 Porque me lo hizo bien En la final de la copa alemana Pero después de todo La liga no me lo hizo muy bien No sé No me gustó No me daba Por ejemplo Yo creo que para lo bueno Que es en velocidad En agilidad Y todo esto Pues para mí Que lo hizo peor Sinceramente Creo que hizo Casi lo mismo que Sussex En la verdad En liga Pero bueno Lo hizo un poquito mejor Que Sussex No sé Le daría un 7 Por el final de temporada En la copa alemana Si no le daría un 5 con 5 Porque para lo bueno que es Y Jetback Pues le doy un 7 Le doy un 7 Porque de central es bueno Pero de lateral es malo Brand le doy un 7 Lo he probado poco Porque claro Que se lesionó Que si es Que si lo otro Pues le doy un 7 Y me lo ha hecho correctamente Ramaya le doy un 6 No mucho que comentar de él Aranguiz le doy un 7 con 5 Me lo ha hecho bastante bien Pero claro No ha jugado demasiado Pero me lo ha hecho bien Aranguiz me ha gustado Pape Suarez le doy un 8 Me ha encantado Es que su pilla ha sido más que necesario Robby Cruze pues le doy un 5 Porque no lo he probado mucho A este lo mismo Y bueno Estos son los seguidos ya Uy Demasiados seguidos Veo yo aquí Bueno Pues nada Terminamos ya El informe de plantilla Y bueno Vamos a A repasar lo que ha sido la temporada Hemos ganado la liga Con 72 puntos 6 partidos empatados Y 6 partidos perdidos La verdad que también Tiene mucha culpa al Bayern Porque ha hecho una mala temporada En la copa alemana La hemos ganado Hemos tenido rivales Al Ingolás Creo Si al Ingolás Al Augsburgo Y al Wolfsburgo Después El Bayern ha tenido un camino más difícil Pero bueno Hemos ganado todos los partidos Y todos por un gol O sea O por un gol o por penaltis Fijaos Contra el Ingolás 1-0 Contra el Augsburgo 3-2 Contra el Wolfsburgo en penaltis Contra el Bayern 2-1 Y vamos a ver Quiero mirar pues Uy la Champions todavía no se ha jugado Madre mía que final En la Euroliga La hemos perdido contra el Nápoles Que lástima tío De verdad Que lástima haber perdido esa final Jugué mal ayer Jugué mal lo admito No sé si fueron los nervios No sé si fueron Hacer una final de Duro pelín directo A lo mejor me puso nervioso No lo sé Bueno pues Hemos ganado 3 Hemos ganado 2 títulos de 3 Hemos llegado a 3 finales De No hemos llegado a 2 finales De 2 finales Bastante bien la verdad Temporada muy completita Y ahora vamos a mirar Por último Los máximos goleadores El máximo goleador de la liga Fue Müller con 18 goles El Chicherito Nuestro máximo goleador De la liga Quedó octavo No me parece muy buena Clasificación para el Chicherito Sinceramente Porque el Chicherito Hernández Pues quiera que no Del líder de la Bundesliga En este caso del que ganó En fin En asistentes Pues tampoco tenemos Mucho protagonismo Por lo que estoy viendo El máximo es Chicherito también Con 4 No ha sido una temporada muy Es decir que No ha habido ningún destacado Sinceramente No ha habido ningún destacado En plan de goles O de asistencias Siempre ha sido como Un partido lo hace bien Belarabia Otro partido lo hace bien Bender Otro partido lo hace bien Kevin Kahl No ha sido que todos los partidos No lo decidieron jugadores Y bueno Porque tiene empatía Evidentemente si es Berleno Porque creo que es nuestro fuerte La defensa es nuestro fuerte Bueno En amarillas creo que nada En rojas tampoco ¿Verdad? Creo que no Porque Oh si Bueno pues madre mía Que pocas rojas han habido Sinceramente ¿No? Hostia 5 rojas Shaka What the 5 rojas Shaka Me extraño Porque es un Es un leantero Bueno vale A ver en amarillas A ver si por curiosidad Tenemos alguno No No tenemos ninguno Pues bueno chicos Nada Vamos a terminar ya Este modo carrera La verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que habéis dado O sea Desde el principio De la serie Hasta el final Habéis apoyado muchísimo Con los directos O sea Los directos En los primeros episodios En los últimos Habéis apoyado un montón En fin Sé que el final de esta serie Pues la hice Prácticamente en directo Y había gente Que alguna Alguna gente No estaba de acuerdo Porque prefería Que fuera así Pero no sé Veo que a mucha gente Le gustaba el tema De los directos A mí también Y veía una mejor forma Para interactuar con ustedes Bueno chicos De verdad Hemos cumplido el reto Ha sido llevar al Bayer Lerkusen A ser un grande De Alemania Y lástima No haber ganado La Europa League Es una espinita Que se me va a quedar Clavada Hasta que no gane O no sé La Champions con el Everton O hasta que no gane Un título europeo Con otro equipo Del modo carrera No se me va a quitar Esta espinita Porque la Europa League Es la única competición Que no ha ganado en el FIFA 16 Es la única que no ha ganado En plan de Europa y tal He ganado la Champions League Pero no ha ganado la Europa League Y él ha jugado dos veces Él ha jugado con el Everton Y él ha jugado con el Bayer Lerkusen Y no ha ganado ninguna de las dos Una lástima de verdad Pero bueno Vamos a terminar la temporada Chico de verdad Que me da pena terminar la serie Me da pena terminar la serie Porque además creo que la terminamos Muy pronto En tres meses La comenzamos hace tres meses Le terminamos No sé Ha durado poco Tres meses tampoco es tanto O sea la del Everton duró Desde septiembre Hasta marzo O sea duró Duró seis meses Ese modo carrera Fue de los más largos Sin lugar a dudas A ver Quiere dejar el club Vale vale Es que ya da igual Porque como no hemos Ha sido otra temporada Yo lo que destaco En este modo carrera Han sido los grandes Fichajes que hemos hecho Josep Martínez Mateus Pereira Leandrinho No sé Suárez Me ha gustado mucho Y eso es gracias a ustedes Porque habéis sido Un gran cuerpo técnico De verdad O sea me habéis recomendado Tantas Me habéis dado tantos consejos Tanto en fichajes Como en formaciones Que el equipo Lógicamente ha llegado así Gracias a ustedes también Porque me habéis dicho Tío pon a este en este sitio Ficha a este jugador Tal y tal Y gracias a esos fichajes Sinceramente El equipo ha avanzado tanto Hemos llegado a dos finales De dos Gracias a ustedes Hemos llegado a final temporada Optando todo Gracias a ustedes Porque ustedes Sois el cuerpo técnico Bueno Creo que vamos a terminar ya Deberíamos Deberíamos terminar ya Creo que terminamos ya Después de De este día Después del día 29 Ya creo que Sí Creo que ya es el final de temporada Me da que sí Me da que sí Porque ya llegamos al mercado De traspasos Y por si alguno va a decir Me tío es el modo carrera en directo Lo que sobra No Porque ya voy a hacer eso Con el Everton Y este modo carrera Acaba así Hemos jugado tres competiciones Hemos ganado dos Está más que bien Lástima no haber ganado Un título europeo Pero nos vamos Por la puerta grande Nos vamos por la puerta grande Ganando la liga Al todopoderoso Vaya Y ganando la copa alemana Al todopoderoso Vaya Dos títulos De tres Chicos Creo que mejor No podemos terminar la serie Bueno Podríamos terminar la serie Mejor habiendo ganado la Champions Habiendo ganado la Europa League Pero bueno Que se le va a hacer chicos En fin Si te ha gustado la serie Recuerda haber dejado tu pedazo de like Si te ha gustado el capítulo Recuerda dejar tu pedazo de like Y chicos Muchísimas gracias De verdad Vuelvo a repetir Muchísimas gracias Por haber apoyado Esta serie de pe a pa De principio a fin Nos vemos en la próxima Que ahora llegan las miniseries Y por eso no voy a continuar Y no Por eso no voy a continuar Este mundo de carrera En fin Recuerda hacerme en Twitter Y en Facebook Si quieres estar al tanto De todo lo que pasa en el canal Y también en mi canal secundario Que te lo de subo Rockelig Y los demás juegos Que me subo en este canal Un saludo chicos Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!